¡Señores! ¡Aquí hay una rampita! ¡Un pasito a la izquierda a la cabeza, señores! ¡Otro pasito a la izquierda! ¡Y otro más a la izquierda! ¡Otro pasito a la izquierda a la cabeza! ¡Otro pasito a la izquierda a la izquierda! ¡Y otro más a la izquierda! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Un pasito! ¡Dejámoslo! ¡Y otro más! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Y otro más! ¡Gracias! ¡Gracias!